Con 13 años ya debuto en el primer equipo de la ciudad. Cuando me senté en la ciudad rueda nunca llegué a pensar qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer de mí, ni nada. Simplemente que como lo valoraba todo con esa intensidad, era más feliz de lo que era antes. Yo decidí de montar solo en bici y no trabajar para competir. La pregunta concretamente era ¿cambiarías tú tus Juegos Olímpicos por tu brazo? Tener esta vida o de haberla cambiado por una persona que anda. Por eso yo me puse la meta de montar en bici con los mejores y a dedo ahí creo que lo estoy haciendo. Gracias por ver el video.